El presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Juan Eduardo Guerrero, la psicóloga clínica colombiana María Paula Aguilera Jiménez y Flavia Gal, presidenta de la Fundación Círculo Polar de Chile, analizaron la situación en materia de salud mental durante un foro organizado por la agencia EFE y se llegó a la conclusión de que se vive una crisis de salud mental en América Latina. También comentaron sobre la importancia de generar conciencia y lo necesario que es hablar de este problema. Es importante romper con el estigma de la salud mental y esto se refiere a actitudes o creencias negativas que llegan a desvalorizar, desacreditar y desfavorecer a las personas con enfermedades mentales. Algunos de estos estigmas son que estas personas son violentas, agresivas o pueden actuar de forma extraña, que son incapaces de mejorar, peligrosas y deberían estar aisladas o alejadas de las demás personas, que no pueden realizar las mismas actividades o tareas que los demás. Pero esto no es del todo cierto, pues una persona con algún problema mental puede ser totalmente funcional y adaptarse a la sociedad según sea el caso. Aquí te menciono las alertas cuando una persona necesita ser evaluada psicológicamente, cuando hay cambios en la alimentación y en los horarios de sueño, cuando tiene incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria, sensación de desconexión o retiro de las actividades normales, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva, tristeza, depresión o apatía prolongadas, pensamientos o declaraciones sobre síntomas o daños a otros, abuso de sustancias, cambios extremos de humor, ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. Escuchemos y ayudemos a quien padece algún trastorno mental. Recuerda acudir con un psicólogo para una valoración. Recuerda acudir con un psicólogo para un psicólogo para un psicólogo.